Buenos días, ISEB les presenta a los titulares del día 24 de noviembre. En lo político, remesón en ala económica del gobierno de Lenín Moreno ante las críticas. Tras cumplirse seis meses de gobierno, ayer se registró un importante remesón en el Frente Económico del país. El presidente Lenín Moreno agradeció los servicios de Patricio Rivera, Diego Martínez y Wilson Mayorga, quienes hasta ayer se desempeñaban como consejero de Política Económica, representante del presidente ante la Junta Monetaria y gerente del Banco de Desarrollo respectivamente. Fuente diario El Universo. Dirigentes correístas fuera de la cúpula de Alianza País. El presidente Lenín Moreno aceleró la depuración en la Dirección Nacional de Alianza País y en su equipo de gobierno. Tres autoridades del Frente Económico que fueron parte del anterior gobierno dejaron sus cargos en la Directiva Nacional del Movimiento se nombraron nuevas cabezas. Fuente diario El Comercio. Con 36 cambios se debate la Ley de Reactivación Económica. El segundo informe de la Comisión de Régimen Económico sobre la Ley de Reactivación Económica, Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera, registró 36 cambios recogidos tras el primer debate. Fuente diario El Universo. En el ámbito de actualidad, la policía busca más pistas de Samuel Chambers. Un nuevo detalle sobre la muerte de Samuel Chambers, un joven ecologista y protector de animales, se reveló el jueves 23 de noviembre del 2017. Además, agentes que están cargo de la investigación dijeron que al cuerpo del muchacho le faltaban las manos. Esto también fue confirmado por los familiares. Fuente diario El Comercio. Ana Carolina Carvajal, nueva reina de Quito. La nueva soberana de Quito trabajará durante un año por la capital. María José Reyes es señorita patronato. Ana Carolina, de 25 años, es productora de modas en mención en comunicación. Además, es muy fanática de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Fuente diario La Hora. Para más información nacional e internacional puedes entrar en nuestra página web www.cicep.com.